Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a nuestro canal de belleza o bienvenidas si es tu primera vez pasando por acá. Mi nombre es Ibelia, soy cosmetóloga y creé este canal con el propósito de compartir con ustedes tanto mi experiencia como mi pasión por el mundo de la belleza y del maquillaje. Para el video del día de hoy les traigo la presentación de la nueva colección de Natasha Denona, Mini Love. Y bueno pues está compuesta por esta pequeña paleta de sombras, que bueno pues es así como luce por dentro. Y bueno pues también tenemos este Love Sheep Duo que técnicamente pues es una paletita de rostro compuesta con un colorete en crema y un highlight. Y vean que hermoso chicos está el diseño del empaque. Tiene como unos corazoncitos y una purpurina adentro que obviamente se va moviendo. Y es así como luce lo que sería el blush de highlight, obviamente acá tenemos un espejo. Y vean también que bonito está lo que es diseñado el highlight con estos corazones. Voy a comenzar con el blush para terminarme lo que es el maquillaje. Voy a claramente hacerle... Uy, obviamente se siente cremoso porque es en fórmula en crema. Voy a hacerle obviamente un swatch a ustedes para que lo puedan ver. Es así como luce lo que es el blush. La verdad es que está bastante rosadito. Para mi gusto tengo que ver cómo se ve en la piel, pero bueno lo que es en el swatch se ve bastante rosado. Y es así como luce el highlight. Voy a hacer la aplicación con una brochita porque pues ya estoy acostumbrada en específico a esta brocha. Me gusta mucho para hacer la aplicación de los blushes en líquido. Voy a coger un poco y voy a comenzar con lo que sería la aplicación. Ok. El blush está bonito. Se difumina bastante bien y bastante rápido. El único problema es que no es mi color favorito. Es una cuestión, chicas, completamente de preferencias y gustos. A mí no me gustan los blushes o los coloretes que sean muy rosados, rosados, la verdad. Se ve bonito, pero sí no es mi color preferido. No abre la base de maquillaje ni está interrumpiendo en lo absoluto con el maquillaje. De hecho, como les dije, se difumina muy bonito. Voy a pasar a la aplicación del highlight. Uy, este sí me encanta. Definitivamente me encanta la tonalidad entre dorada que tiene y medio rosita al mismo tiempo. Hace muy bonita combinación con el blush, obviamente. No siento que esté acentuando la textura del área. De hecho, se difumina muy bien. Es brillante, pero tampoco es como que súper intenso como otros highlights que se ven como que demasiado fuertes. Definitivamente es un highlight que me veo utilizando al diario regularmente. Me gusta muchísimo. Como ven, no sé si se dan cuenta ahí que tiene bastante brillo, pero es un brillo delicado. No es tan extravagante como otros highlights que les he mostrado en otras ocasiones. Muy bien, chicas. Ahora sí voy a pasar a los ojos y la verdad es que tengo muchas ganas de probar esta paleta. Y bueno, ustedes disculpen que no les estuve mencionando los precios, pero ya saben que se lo dejo en la cajita de las descripciones. Así como en los lugares que la pueden encontrar, si alguno está interesado en esta colección. Y bueno, pues es así como luce por dentro la paletita. Y bueno, pues cada uno de los tonos está nombrado con un número y con una palabra que cuando la lees toda junta dice You are my true love. Que en español significaría tú eres mi verdadero amor o tú eres mi amor verdadero. Muy bonito, chicas. Muy, muy bonito. Muy bien, chicas. Es así como lucen los swatches de estos cinco tonalidades. Estos dos son tonos mates y el resto son tonos brillantes. Y la verdad es que se ven muy hermosos. Y definitivamente muy pigmentados. No es algo que me asombre. En general las paletas de Natasha Donona son fabulosas. Y personalmente, de hecho, es mi línea en lo que a sombra se refiere favorita. Voy a comenzar un poquito distinto en esta ocasión. Voy a comenzar aplicando este tono escarchado que es como un rosadito en lo que es el pálpado de mi ojo. Y la razón por la que voy a hacer esto, chicas, es porque quiero estar haciendo como un delineado con este tono más oscuro. Y bueno, pues después cuando aplique este tono siempre me llevo un poco el delineado. Así que es preferible aplicar este tono primero. A pesar de que lo estoy haciendo con la brocha, se está tomando muy buena cantidad de producto y se está aplicando muy bien. Sabemos que con la yemita del dedo podemos conseguir una aplicación mejor. Pero yo no quiero como que intensificar mucho esa tonalidad porque después le voy a picar algo más encima. O sea, otro de los mismos chelis que tengo aquí. Así que solo estoy así como que agregando un poco en todo lo que es mi pálpado. Voy a pasar a tomar este tono que es como un morado oscuro. Lo voy a hacer con una brochita que sea como finita, casi delineado. Porque como les dije, quiero estar haciendo como si fuera un delineado con este tono. Como pueden ver lo estoy sacando también como si fuera de la parte de abajo, como para unirla con esta parte de aquí debajo. Y se ve así todo bien parejito y bonito. Y voy a poco a poco irlo llevando hacia el área del criss. Estoy yendo a regresar a tomar varias veces tono a la paleta porque lo que quiero es ir bien poquito. Si tomo mucha cantidad de un viaje no me va a salir bien. Entonces es por eso que prefiero ir de poco a poco aunque tenga que regresar en varias ocasiones a la paleta. Ok, ahora sí voy a coger como una brochita un poco de difuminar pero chiquitica como para el área del criss. Voy a venir a pasar a tomar esta tonalidad que también es como un moradito pero más claro también de acabado mate. Voy a quitar un poco de exceso y lo voy a utilizar para difuminar en toda esta área esa tonalidad oscura. Un poquito como en los bordes para que se vea como difuminado. Y la voy a ir entrando un poquito más ya hasta la parte de mi criss pero interior. De esta manera voy degradando el color y como que el más oscurito queda aquí y ya se va difuminando y va entrando un poquito más claro hacia la parte de adentro. Se ve menos marcado y más difuminado y bonito. Y eso mismo voy a estar haciendo en la parte de aquí debajo. O sea, este cron oscuro lo llevé como hasta la mitad y voy a pasar a difuminarlo ahora con este tonito más claro y lo voy a llevar hacia adelante. Muy bien chicas, ahora voy a pasar a tomar este tono que es como un poquito más escarchadito. Está muy hermoso y lo voy a estar aplicando en lo que es el párpado, pero sí con mucho cuidado como les dije de no arruinar ese pequeño delineado que hice. Solo un poquito como para agregar ese retoque. Y bueno pues voy a tomar este tono que también es como un brillantico pero es como más clarito y es el que voy a estar utilizando para agregar en la esquinita del lagrimal. Lo voy a bajar un poco para dar un poco de brillo en este inicio de aquí abajo. Lo subo para mezclarlo con las primeras tonalidades que puse y también lo voy a estar agregando en el arquito de la ceja y este tono está muy hermoso. Muy bien chicas, voy a pasar a curvarme las pestañas. Aplicar mascara. Y obviamente voy a estar poniendo pestañas postizas. Y bueno pues chicas, para los labios la verdad es que no escogí el labial que viene con esta colección porque estaba como que un poquito insegura de que tanto me iba a gustar en específico esa tonalidad. Así que voy a estar aplicando este de acá que es uno nuevo que sacó Pan My Craft que es el Legendary Wear Matte Listed. Y bueno pues como su nombre lo indica, este tiene un acabado mate, es en la tonalidad Divine Rose. Ok chicas, este tono literal me encanta como se ve en los labios y va muy bien a juego con el maquillaje de los ojos. Así que escogí el tono perfecto. Y bueno pues es así en general como se vería todo el maquillaje. Ok. Bueno chicas, como opiniones finales la verdad es que la paleta de rostro está muy hermosa, el empaque está hermoso. Como les mencioné lo que es el blush es un tono que no es mi tono favorito de blush porque es bien rosado. Sin embargo sé que hay muchas allá afuera que les encanta esta tonalidad. Yo la verdad es que cuando miro de lejos el maquillaje no se ve mal, me gusta como se ve. Pero bueno lo que es la fórmula en sí trabaja muy bien, yo no sentí que abriera mi base de maquillaje. Se ve muy bonito en el rostro, bien difuminado. Y el highlight chicas definitivamente sí me encanta. Tiene un tono entre dorado y rosado muy hermoso. Es un highlight llamativo, o sea que se ve el brillo pero no es escarchado ni muy impactante. Como por ejemplo el nuevo que sacó Anastasia Beverly Hills que les dije que se ve como que súper impactante. Que definitivamente no es un highlight que yo usaría a diario, que sería algo que dejara más para ocasiones especiales. Este sí es un tipo de highlight que me encanta para llevar como a diario. Pero sin duda ninguna chicas, la verdad es que lo que más me ha gustado es la paleta. La paleta tiene tonos rosados que ustedes vuelvo y repito, saben, no son mis tonos favoritos. Pero está acompañada con tonos morados. Y creo que a eso le hace la diferencia. Puedes jugar un poco más con los tonos rosados para que no se vea todo solo rosa. Como les dije en específico para lo que son productos en sombra, Anastasia Denona es mi línea favorita. Siento que ella trabaja con una fórmula maravillosa. Sus paletas nunca tienen fallout. Tienen muy buen pigmento, se difuminan con mucha facilidad. Así que ya saben chicas, este es el resultado final del maquillaje del día de hoy. Espero como siempre les haya gustado. Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Y ahora sí, sin más, nos vemos en nuestro próximo video.